Bueno Bernardo, antes que nada, primero agradecerte la invitación a este momento tan íntimo, tan especial para Ganadera, la confianza que ha tenido la consignataria para Formosa Rural y con todos los eventos que hemos hecho, lo estábamos hablando con Carlos recién, el trabajar en conjunto en la Expo Lomita, después nos tocó también trabajar acá en la Expo de Formosa y bueno, simplemente en este momento ya, antes de meternos en un balance, lo que significó, ahora ya más tranquilo, la semana pasada las 5.000 cabezas, que le decía Carlos, queda ya para la historia, o sea, va a haber un antes y un después del remate de la semana pasada. Bueno Felín, antes que nada agradecerle a ustedes también que siempre nos acompañan en todos los remates, en todos los lugares donde vamos, sobre todo cuando vamos por ahí abriendo nuevos horizontes cada vez más al oeste, ayudando, es un equipo que se arma entre todos, entre las rurales, las asociaciones, el ministerio, es algo que se, es un grupo grande, muy grande de gente que se empezó a mover y a poder desarrollar nuevos mercados para los, sobre todo para los pequeños y medianos productores que hoy tienen acceso a los grandes mercados. Así que entonces, bueno, eso es algo para nosotros, fue el inicio de la ganadera, arrancamos con los pequeños productores y sigue siendo el motor de la ganadera y eso nos lo vamos a dejar. Después, bueno, a las rurales, sobre todo a la sociedad rural de Lomita, donde nacimos, junto a la comisión directiva que estaba Carlos, se sigue desarrollando, se siguió creciendo juntos, la rural hoy por hoy, el periodo que tiene es impresionante, gracias al trabajo, me han comunado a todos, los productores, la comisión directiva, todos los que aportan, sobre todo la confianza de los productores que este último remate, como decís, va a quedar para la historia, porque realmente va a ser difícil que se vuelva a repetir un remate así de grande, con la cantidad de hacienda que hubo, entre lo físico y lo utilizado, fueron 5.200 cabezas. Creo que en Formosa, en los últimos, por lo menos, 10 años, no hubo un remate así. Tampoco es alguna tendencia que la vamos a seguir tratando de lograr, porque se complica y se complica bastante para todos, pero bueno... Es un problema que tiene solución, se va a dividir en dos partes. Totalmente, vamos a hacer remates más seguido y lo vamos a dividir para que todo salga mejor y más organizado. Igualmente, gracias a Dios, salió todo muy bien, sin mayores problemas. Demoramos un par de días más para la salida y todo lo demás, pero muy bien. Y bueno, ahí se vuelve a ver el gran apoyo de todos los productores. Fueron en total 84 productores los que asistieron al remate con Hacienda. Así que eso, bueno, marca el porqué del éxito de Lomita. No solo es la ganadera, porque no es la ganadera sola, sino la ganadera es un elemento de toda la cadena que se armó. Los productores, los compradores, que cada vez son más compradores de la gente que tiene desarrollo en Lomita. Y eso va a ser una cadena que, si Dios quiere, se va a proyectar en el tiempo y va a ser duradero. Bueno, las dos últimas, Bernardo, que está empezando a llegar la gente. El recurso humano, una referencia para ellos, un mensaje para ellos en esta fiesta, en este momento, para toda la gran familia de ganaderas. No, bueno, sobre todo es que el sentido del equipo está bien plantado y sobre todo que se trabaja muy bien en conjunto con todo el equipo de la ganadera y sobre todo con el equipo exterior, que es la rural. Hay la cantidad de gente que se mueve a traer un remate, es impresionante, los camioneros, familia de productores. Hay muchísima, es muchísimo el movimiento que hay detrás de eso. Y por suerte todo se mueve, todo se hace en una armonía bastante importante, que por eso salen bien las cosas. Bueno, y por último, el momento tuyo para agradecer a tu familia, a la institución, a las empresas, a los proveedores, a los clientes. Bueno, sobre todo a la familia, que es el gran apoyo que siempre da, a todos los chicos que trabajan en la ganadera y a los productores que son, ellos son los que confían y cada vez hay más productores que van confiando, tanto en la ganadera como en la sociedad rural, en las asociaciones, en todo lo que se va armando. Así que bueno, agradecimiento, el gran agradecimiento a los productores que son los que a raíz de ahí surgen los remates, a raíz de ahí surgen las concentraciones y después los compradores que, bueno, por suerte y gracias a Dios cada vez son más compradores que se van sumando y eso hace que todo termine siendo un, digamos un éxito, pero más que nada algo que se arme bien y que tenga, que sea duradero. Fernando, muchísimas gracias y feliz 2019, felices fiestas también en familia. Igualmente, felices fiestas para todos.